Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx A mí me sigue gustando cantarle a los peregrinos, Dr. Crujam. ¿Te vale, no? Ah, no, por supuesto. Se debe. Bueno, doctor, sigamos. Tengo el gusto de que desde el bloque anterior está con nosotros el Dr. Alexander Crujam hablando de esta medicina que para muchas personas todavía no es tan conocida, la medicina funcional. Y pues, doctor, ya la provocación está en la mesa porque necesitamos vivir desde la conciencia todo lo que sí podemos disfrutar a partir de dónde, que la fiesta sea y que no las limitaciones nos impidan saborear este tiempo. Tiene que ver con la elección de alimentos, cómo los consumes, tu hidratación, el consumo de alcohol, por supuesto, también la actividad física que hagas. Pero yo creo que si tenemos ciertos puntos, ciertos elementos, y los tenemos muy en claro, no nos vamos a hacer daño y vamos a disfrutar realmente de esta temporada. Usted tiene por ahí una serie de recomendaciones muy buenas. Yo empiezo a tomar nota. Mira, empecemos primero por organizar un poco nuestra alimentación. Sí. No todo tiene que ser carbohidratos. Tenemos que entender que tenemos que darle a nuestro cuerpo lo que requiere para funcionar óptimamente. Siempre, siempre tratemos de empezar nuestros alimentos con algo de fibra, verdura, de cualquier tipo. Si tú comes la verdura en primer lugar, automáticamente estás evitando que haya picos de glucosa, picos de azúcar en tu organismo. Ya sea la ensalada, crudos o puede ser cocida. Ambos. Ambos. De cualquier manera, empieza siempre con los verdes, todo lo que sea verdura. ¿De acuerdo? Hay un tip muy interesante que nos habla de consumir una cucharada, una cucharada sopera de vinagre en un vasito con agua antes de empezar tus alimentos. El vinagre es maravilloso, Janet. Hace varias cosas que hacen una diferencia muy importante en cómo absorbemos esos carbohidratos, ese azúcar a nivel intestinal. Entonces, estamos preparando a nuestro organismo para ese alimento que viene y de esta manera nuestros picos de glucosa van a ser mucho menores. Esa cucharada de vinagre disuelta en un poco de agua. Es correcto. Puede ser vinagre de cualquier tipo. Prefiero no utilizar el balsámico porque es más dulce. Lo que la gente encuentra mucho más... Manzana. Exacto. Ahora, ¿no quieres tomarlo en el agua? Úsalo en tus ensaladas. Y eso es una muy buena forma de empezar. Después, vete a la proteína. Y ahí es donde vas a comer qué te gusta. Tus carnes, tus pescados, tus pollos, como tú quieras, huevo incluso. Y luego, termina con tus carbohidratos. El comer en este orden hace una diferencia respecto a cómo va a haber un impacto en tu organismo en lo que se refiere a los niveles de glucosa, de azúcar. Un segundo tip que es muy importante es terminaste de comer, camina 10 a 15 minutos. ¿Cuánto tiempo tienes que hacerlo después de haber terminado de comer? Se dice que hasta una hora, pero yo creo que es más recomendable en la primera media hora. Las sobremesas son maravillosas. A todo mundo nos encanta, porque es realmente donde hay mucho más convivencia. Barriga llena, corazón contento. Sí, pero a ver, hagámoslo todos como grupo. O sea, vamos a ir a caminar 10 minutos, 15 minutos máximo. Eso es todo. Y nos regresamos y platicamos. Claro. Y eso ayuda enormemente, muchísimo. Un tercer punto, nos tenemos que hidratar muy bien. Si yo hidrato correctamente a mi organismo, también estoy minimizando cualquier efecto negativo potencial de ese consumo de alcohol. ¿Cómo me voy a hidratar? Agua. Trata de evitar, eso sí, bebidas endulzadas. Las bebidas endulzadas, si me dices, oye, la temporada y que me... El ponche. Eso sí, por supuesto. Pero te vas a tomar un par, pero no necesitas realmente el refresco. O sea, cambia eso. Ese es el tipo de cosas que sí implica una conciencia y decir, a ver, voy a hacer todo lo demás. Realmente voy a sacrificar esos ricos postres y ese rico ponche y cambiarlo por un refresco. No tiene sentido. Entonces, ahí sí, hidrátate bien con agua de de veras, disfruta tu ponche y eso te va a ayudar muchísimo. ¿Agua de de veras puede ser cualquiera? Sí, agua. Mientras es agua natural. Agua natural y trata de no endulzar. Ahora sí me dices, oye, que el agüita de Jamaica o alguna cosa, sí, sí, endulza. Utiliza algunos de estos productos, como el fruto del monje, como el stevia. Pero cuida que sean los naturales. Porque te vas a dar cuenta desafortunadamente que muchos de los productos comerciales... Se llaman así, pero no son. Es correcto. Tienen una muy pequeña cantidad de ese elemento cuando en realidad son otra cosa. ¿Ok? Bien. Estamos hablando del consumo de alcohol. Aquí no puedo dejar de mencionar la moderación. O sea, ¿de qué vas a brindar? Vas a brindar. Estás con tu gente querida. ¿Quieres recordar este momento? Por supuesto, disfrútalo. Y preparemos nuestro organismo para este proceso de desintoxicación. O sea, el hígado al final va a ser el órgano responsable de metabolizar y eliminar ese alcohol del cuerpo. ¿Cómo lo podemos preparar? Pues desde ahora. A través de la buena alimentación. Y una de las cosas que más nos puede ayudar para ese propósito es consumir una buena cantidad de antioxidantes. Antioxidantes que van desde la vitamina C, la vitamina E. La vitamina A también nos puede ayudar para este propósito. Antioxidaminas del complejo B son elementos que van a hacer una diferencia notoria y que están preparando nuestro hígado en un momento dado para ese proceso de desintoxicación. Ya para los más entendidos podemos utilizar algunos productos adicionales como silimarina, que es el cardomariano. Extraordinario para este propósito. Y lo pueden conseguir y lo pueden conseguir fácilmente. Es un protector natural del hígado. Así es. Y el otro que sirve mucho para este propósito es el NAC, la N-acetilcisteína, que también es un elemento natural, que también pueden conseguir fácilmente y que es una buena indicación para promover esta capacidad del hígado para desintoxicarnos. ¿Eso podemos hacerlo siempre? ¿O nada más en este tiempo? No, yo te diría que no hay una contraindicación para el uso de estos productos. Aún si me preguntas, oye, gente que está enferma del hígado podría tomar esto. Al contrario, les va a favorecer. Entonces, la respuesta a tu pregunta es cualquiera lo puede tomar en general y ciertamente va a tener un beneficio. Qué maravilla. Yo creo que hay cuatro, digamos, elementos fundamentales que son de estos suplementos que para cualquier persona en un momento dado nos pueden ayudar. No tengo que conocer su situación médica específica y puedo recomendarlos con toda libertad porque no hay un riesgo y siempre hay beneficios. Y son precisamente antioxidantes, parte de lo que estamos comentando, la vitamina D que es fundamental. D de dedo, la que fija el calcio. Pero no solo eso. La vitamina D tiene tantas acciones que hoy en día ya no nos referimos a ella como una vitamina, ya hablamos de ella como una hormona. Qué interesante. De hecho, esta vitamina tiene efectos en el corazón, efectos en sistema nervioso y fundamental para mejorar nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa. Ahora encontramos mucho la vitamina D ligada a la K, ¿es correcto? Es así como se debe de tomar porque cuando tú tomas dosis altas de vitamina D sin vitamina K, eso favorece la formación de calcificaciones en las arterias. Entonces, queremos un producto que venga combinado, vitamina D con vitamina K2. El tercero de estos suplementos básicos esenciales es un omega 3, porque el omega 3 es antiinflamatorio y tiene muchos beneficios para el organismo. Y el cuarto es un probiótico, un buen probiótico que tenga una variedad de especies en una cantidad adecuada, por lo menos, idealmente queremos 20 billones. Entonces, si a esto le sumamos esa N-acetilcisteína, el cardomariano, créeme, ya estamos haciendo mucho para cuidar nuestro organismo y, de hecho, esto nos va a permitir disfrutar de esta temporada sin culpas, sin temores y, como dije hace un rato, sin tener que pagar la factura para el año próximo. De acuerdo. Yo sí creo, doctor, que podemos regalarnos una nueva forma de vida. Si no hemos asumido esta responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de cuidar nuestra salud, es una tarea. El médico nos guía, pero es nuestra responsabilidad seguir las indicaciones. Fíjate que cuando lo pones como una tarea, nos lleva un poquito a este concepto que hablábamos hace unos minutos de la psicología y la psicología positiva. Es un privilegio poder cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque queremos mantenernos en condiciones óptimas. Queremos que pasen los años, que nos burlemos de los años. Que, digamos, no importa cuántos tengo, fíjate cómo me veo y fíjate cómo me siento y fíjate cómo vivo. Y de eso es de lo que se trata. Esa es la medicina funcional. A ver, doctor, ¿cómo nos acercamos a la medicina funcional? A mí me va a encantar que muchas personas ahora entren a la página y conozcan más. El libro es una entrada para esto porque fue escrito precisamente para la gente en general. Así es. No para el profesional de la salud. De acuerdo. Y el primer objetivo en este libro, Janet, es dejarles saber a la gente que esto es otra opción. Estamos muy limitados por lo que es el modelo convencional de la medicina. Y en ese modelo convencional, desafortunadamente, el individuo se convierte en un receptor pasivo. Es cierto. Es nada más el médico el que dice, estas son mis instrucciones, tú haces lo que yo te digo. Cuando tú sabes cómo funciona tu organismo, tienes más educación, te tengo que poner al mismo nivel y entonces trabajamos en conjunto en pro de tu salud. Y la idea no es tener que esperar a que haya problemas, sino anticiparlos. Ese concepto de prevención es fundamental. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sigan también Vitaplenus. Se los recomiendo de corazón. Doctor, un gusto tenerlo aquí. Al contrario, Janet. Feliz Navidad. Un hermoso 2024. Espero que con mucha presencia suya en este programa. Que así sea y con salud para todos y con mucho cariño y disfruten estas fiestas. Así sea. Gracias, gracias, doctor. Regreso con Rodrigo de la Cadena. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx